En un nuevo aniversario de su muerte, te invitamos a conocer algunas anécdotas de sus canciones más emblemáticas. Hace siete años, Amy Winehouse fue encontrada sin vida en su casa. Una muerte que conmovió al mundo de la música y la unió al tristemente célebre grupo de los 27, integrado por otros músicos que murieron a esa edad tales como Kurt Cobain y Janis Joplin. El disco es una colección de vivencias, incluida claro, la pérdida de quien ella consideraba su gran amor. Para conmemorar su partida, revisamos algunos de los hitos de este disco y las canciones con las que se convirtió en leyenda. Back to Black este sencillo narra lo que sintió tras la separación de su pareja Blake Felder. La misma artista explicó la canción para el diario The Sun, Back to Black es cuando terminas una relación y regresas a lo que es cómodo, para ti. Mi ex volvió con su novia y yo volví a beber y a los tiempos oscuros, Rehab la canción habla de cómo su padre la apoyó para no ir a rehabilitación, porque consideraba que sus presentaciones eran más importantes que su salud. Además, muestra de forma evidente la negación de la cantante ante la posibilidad de hacerse un tratamiento. La cantante creó la canción mientras le contaba a su productor que sus cercanos querían que tratara sus adicciones, sin embargo ella no estaba interesada. Y su pegadizo coro, lo improvisó mientras caminaba, Tears Dreyon T.H.I.R. Sun nuevamente, la ruptura con Blake Felder fue la fuente de inspiración. Claro que ahora, Amy narra lo necesario que fue el quiebre. Con tintes positivos Amy da un mensaje de esperanza al decir que si bien es doloroso terminar la relación, se supera. Love is a L o S y N G Game es otra de las canciones que demuestran un amor atormentado y agresivo. Lo interesante de este sencillo es que el videoclip se hizo de manera póstuma. En las escenas aparecen los momentos más románticos y también los destructivos que vivió la pareja. En 2006 en una entrevista para The Irish Time contó que Quiero hacer un álbum con atractivas canciones de amor, soy una persona romántica. Por ejemplo, si está lloviendo, voy a la ventana, presiono mi nariz contra el cristal y suspiro ante lo hermoso que se ve. Relacionados a Diana Grande estrena video con potente mensaje pro mujer director afirma que Van Damme filmó, Street Feetzer, completamente drogado revelan detalles de la triste y solitaria muerte de ex loco mía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!